Continuamos hablando sobre este tema con algunos familiares de los reos de conciencia y defensores de derechos humanos. Elmer Rivas nos cuenta la historia del aislamiento y el hambre de los presos políticos en la cárcel del Chipote y el impacto de la publicación de las fotografías de los secuestrados. Este martes 30 y miércoles 31 de agosto, el régimen de Daniel Ortega presentó imágenes por primera vez en más de 14 meses de arresto de un grupo de 20 presos políticos que han permanecido aislados y bajo condiciones de torturas en las celdas del Chipote. Los medios de propaganda oficial divulgaron hoy las imágenes de los reos de conciencia Dora María Telles, Suyem Barahona, Ana Margarita Vigil, Tamara Dávila, Luis Rivas, Félix Maradiaga, Juan Lorenzo Holman, Álvaro Vargas, Irvin Larios y Roge Reyes. Mientras que ayer presentaron a Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena, Max Jerez, Lester Alemán, Michael Healy, Walter Gómez, Marcos Fletes, Pedro Vázquez y José Antonio Peraza. Estas fotos confirman la delgadez y el estado crítico de salud fruto del trato cruel que han tenido las personas presas políticas a como nosotros lo hemos denunciado en múltiples ocasiones anteriores. Obviamente las fotos no muestran los padecimientos de salud crónicos ni adquiridos por todos ellos y ellas. Tampoco el aislamiento y la incomunicación que han sufrido las mujeres presas políticas. Mi hijo hoy tiene 444 días sin ver ni oír a su mamá y su bien tampoco le ha permitido ni siquiera una foto para poder ver a nuestro hijo. Ha sido muy duro verlo de esa manera. Mi familiar ha tenido una pérdida de peso drástica. Él andaba pesando las 170 libras y anda alrededor de las 135. Se ve... Fue impactante porque pareciera ser que es otra persona, como que si fuera otra persona. Pero al mismo tiempo sé que esa mirada es una mirada digna y una mirada fuerte y una mirada que dice que tenemos que continuar hasta su liberación. Las fotografías muestran el deterioro físico de los presos políticos, la pérdida de peso y la falta de sol como resultado de las condiciones de tortura en 14 meses en El Chipote. Sin embargo, los prisioneros de conciencia se mostraron firmes y serenos ante los policías, medios oficialistas y los alegatos del magistrado. Hoy, después de 448 días, es la primera vez que yo veo unas fotografías de él. Esto me llenó de muchísima emoción. Vi a mi esposo fuerte espiritualmente, digno y con mucha paz. A pesar de las condiciones inhumanas, y las torturas a que ha sido sometido. Primero 84 días desaparecido y después incomunicado por largos periodos de tiempo. Y sin ninguna comunicación con su vida y conmigo, lo que me doy cuenta es que su espíritu sigue intacto. En sus ojos le vi una luz que todavía sigue ahí y su semblante, ¿verdad? Me llenó de mucha esperanza. Su abogado defensor expresó agravio para efectos de recurrir a la Suprema Corte. Según la dictadura, los presos fueron llevados a una supuesta audiencia informativa sobre sus casos, realizada en los juzgados de Managua y presididas por el magistrado orteguista Octavio Rochú, presidente de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Managua. Sin embargo, expertos en derecho penal y defensores de derechos humanos afirman que la figura legal de estas audiencias no existe en el Código Procesal Penal y solamente es una excusa con fines políticos. Metida de miedo, intimidación y sobre todo escarnio y represión, continuidad de la represión que ejerce dentro de la cárcel en contra de los presos políticos, generando más sufrimiento a sus familiares. Ese es el objetivo, esa es la realidad de lo que está cometiendo. Y entonces, en una burla más a la opinión pública y en un manoseo impresentable de lo que son las leyes de nuestro país, argumenta que nos está citando a una audiencia informativa. No existe dentro del procedimiento penal una diligencia definitivamente con ese nombre. La presentación del grupo de presos políticos ocurrió horas después que los familiares de los reos de conciencia denunciaron que estos sufren de desnutrición y adelgazamiento extremo, producto de una reducción drástica e incompatible con la vida en los alimentos que reciben. Ellos nos describieron, y esto fue algo generalizado, ¿no? Que incluso pueden contar los granos de frijoles que les dan cada día. Estamos hablando, que dicen ellos, que son entre 35 y 45 granos de frijoles, un poco de arroz y de vez en cuando algún tipo de proteína en raciones sumamente mínimas. Y eso está ocasionando que nuevamente sigan perdiendo peso. Fruto de ese empeoreamiento de las condiciones crueles con que los han tratado, su bien perdió cuatro libras adicionales. Nosotros estimamos que ahora ya está más o menos en 106 libras. Eso quiere decir que ha perdido 39 libras en estos más de 14 meses que ha estado detenida. La dictadura aún no ha presentado a otros presos políticos recluidos en El Chipote, ni a mujeres presas políticas como Violeta Granera y María Oviedo, tampoco a reos de conciencia que fueron trasladados de El Chipote a cárceles del Sistema Penitenciario Nacional. No podemos fallarle a esta gente, tenemos que seguir luchando. Ellos nos dan un ejemplo de resistencia y coraje, porque no los han podido doblegar, no han visto a una sola de esas personas ni con cara triste, ni llorando, ni doblegado. Prácticamente todas sus caras reflejan precisamente una expresión de dignidad, una expresión de fortaleza y de conciencia de que son inocentes. Los familiares de los presos políticos demandan el cese del régimen de tortura en El Chipote, la anulación de los juicios y la libertad inmediata y sin condiciones para todas las personas presas políticas. Entonces lo primero es su pronta liberación, lo segundo es que se les garantice sus derechos, los derechos humanos, lo que cualquier ser humano debería de poder acceder, que es a una alimentación adecuada, que es a tener acceso a la salud, que es poder ver a los familiares de manera constante y no única y exclusivamente cuando ellos lo deciden. Mi esposo, Juan Sebastián Chamorro, es inocente, al igual que las 190 personas presas políticas en Nicaragua. Yo invito ahora que muestren al resto de personas y que las condiciones cambien. Esto es un llamado humanitario, es un llamado a salvar vidas, es un llamado a que no queden secuelas de por vida en estas personas. Continuamos nuestra demanda de que liberen a las más de 190 personas presas políticas sin condiciones, pues son inocentes, incluyendo a los sacerdotes, seminaristas y laicos que fueron detenidos recientemente. Lo único que ellos han hecho es defender los derechos de todas las personas ciudadanas de Nicaragua para que tengan libertad, justicia y democracia. A pesar de todo, al ver esta foto, nos da ánimo y esperanza notar la dignidad y el temple con que enfrentan las circunstancias difíciles que viven y nos llenan de mucho orgullo. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!